Bueno, este es un aniversario de Molcasur. Se sorteó un televisor por justamente el aniversario, bueno, por el Mundial. Él fue el ganador. ¿Por dónde se hizo el sorteo? El sorteo se hizo vía Instagram. Participaron todas las sucursales de Molcasur de las diferentes ciudades y bueno, tuvimos la suerte de que el ganador sea de acá de Madrid. Bueno, me imagino la alegría. Contanos, bueno, cómo surgió. Seguro te apareció allí la publicidad. Los clientes, recién veíamos que estabas llevando algo. Sí, buenas tardes. Pues, nada, justo ese mismo día vino un compañero de trabajo y me avisó que se sorteaba el tele. Yo no estaba ni enterado y me dijo, me etiquetó y me anoté y a la tarde ya me habían avisado que me lo había ganado. La alegría, ¿no? Sí, sí, no lo podía creer. Bueno, cuando te llamaron y te dijeron, mirá el tele que se va para tu casa. Sí, lo quería ir a buscar ya. Estaba desesperada por ir a buscarlo. Así que no tenía tele, así que este viene de día. Bueno, ¿no tenías tele encima ahora, previo al Mundial? Sí, olvídate. Así que ya está, el próximo partido ya tengo para verlo. Bueno, que participe la gente, como decíamos, que venga al Moca Sur y come, porque bueno, siempre hay cosas buenas detrás, ¿no? Sí, sí, siempre hay cosas buenas.